Música En mi visión les hace falta un telescopio De nadie me copio, tengo estilo propio Ya no fumo crack, ni hierba, ni tampoco opio Estoy más verde y sano que una rama de apio Es obvio que ahora soy mucho más sabio En mi mente no hay microbio Hago siempre sobrio, fuera lo soberbio Vine a sembrar alivio para todo el sumurbio Un salmo y un proverbio Mis ojos brillan en la oscuridad Hoy puedo caminar por encima de la maldad La luz del que me guía me hace ver con claridad Yo soy de los que hacen brillar la sociedad Gérmenes espirituales no soportan mi desprecio Y como viejos recio quieren ocupar mi espacio El malo necio ya le puso a mi cabeza un precio Pero no podré evitar que yo llegue hasta el palacio Ya hago lo mismo, no pienso lo mismo No digo lo mismo, o sea no soy el mismo El que ayer estuvo hundido en el abismo Hoy es redimido por la sangre del altísimo Libre, no quiero gritar en el mundo que soy Libre, soy libre, entiéndeme Soy libre por la eternidad Soy libre, no quiero gritar en el mundo que soy Libre, soy libre, entiéndeme Soy libre por la eternidad Soy libre, soy una fuerza indetenible Un misil de alto calibre con poder temible Heredero del poderoso indescriptible Soy un príncipe esperando una corona incorruptible Yo que estaba condenado a la pena de muerte De cadena perpetua a ser muerto viviente Pero me lavé con la sangre que me hizo fuerte La que me hizo libre por gracia y no por suerte Soy libre, libre como el águila Célula por célula, como Gigi Ávila yo Soy libre, Cristo mi brújula Magnífica, en sécula Tengo libertad, me lo vivo, lo disfruto, me lo creo Cuando tengo el micro, yo lo canto, yo peleo Ya no soy esclavo de la moda del perreo Llevo salvación a través de mis trapeos Bien bravo, aunque me dile en mi arrogante Lo que sé es que soy un ministro, no un cantante No soy visitante, tampoco residente Soy un ciudadano del lugar más importante Libre, no quiero gritar en el mundo que soy Libre, soy libre, entiéndeme Soy libre por la eternidad Soy libre, no quiero gritar en el mundo que soy Libre, soy libre, entiéndeme Soy libre por la eternidad Yo también sueno, aunque me hagan el desaire Ellos se mueven por las radios, Dios me mueve por los aires Medicina lirical, esto no es pa' que lo bailes Pa' que encuentres el camino correcto, caile, caile Verdaderamente libre, sin duda me acertijo Tengo una visión muy clara y un rumbo fijo Se rompen las cadenas, solo con el hijo Si te dan otra receta, mentiroso al que lo digo Soy un hombre sabio, no soy ignorante Estaba ciego, pero ahora Cristo es mi estandante Fíjate en la luz que sale de mi semblante Ya no soy la cola, ahora voy delante Entiéndeme, no te niegas el sordo Calla y escucha, atento que es mi turno Yo estoy en la barca y tú no estás a bordo ¿Por qué sigues creyendo que lo mío es absurdo? Sin caña, sin tecata, de coca Ando siempre happy, no vivo la vida loca Libre por la sangre del rey que se destaca Yo soy redimido y de aquí nadie me saca Libre, no quiero gritar en el mundo que soy Libre, no soy libre, entiéndeme Soy libre por la eternidad Soy libre No quiero gritar en el mundo que soy Libre, no soy libre, entiéndeme Soy libre por la eternidad Yo, redimido Tú me conoces Somos libres Gracias Son cinco Exterminador Comisión Exterminador Comisión Exterminador Comisión Comisión Gracias.